Demado a que ustedes sean un ejemplo en la ciudad y a nivel nacional de gente eficiente, de gente transparente, de gente que no anda con conciudos. Y tendrían siempre en la que tienen un punto de apoyo y un punto de respaldo. Yo me he reunido con la Policía Nacional y le he dicho a la Policía, yo necesito que la Policía venga a hacer compañía de aquí para manejar el tránsito de Cali, ¿no, señor? Yo lo que necesito es que la Policía sirva de soporte a los guardas de tránsito para toda la lucha contra el delito. Y segundo, a los guardas de tránsito para que le colaboren a la Policía también con información, que muchas veces se requieren. O sea, zapateros, zapatos. De modo que un compañero ahora me decía, yo lo autoricé porque me hicieran la pregunta, se la oro. Él me decía, Angelino, es que están diciendo que si usted es respaldado por hoy Barreras, que dijo el presidente del partido de la U, ese mal está exigiendo la Secretaría de Tránsito y la agencia de Cali. Eso es puro sectarismo polígrafo. O sea, si a mí me dicen, el alcalde de Cali, el alcalde voy a hacer loco. Y por Angelino habla y responde Angelino. Lo que no salga de mi boca no existe. Y a mí me gusta dialogar directamente a las cosas. Como se dice popularmente, a mí me gusta coger todos los cargos y matar la culebra por la cabeza. Por lo tanto, el día 19 de octubre, a las 11 de la mañana que voy a iré públicamente, ¿quién será el nuevo Secretario de Tránsito? Obviamente que tengo que buscar una persona que conozca los problemas de tránsito. No puedo buscar una alfabetta. Ni va a ser una corta política el único responsable. ¿Quién va a ser el Secretario de Tránsito de San Angelino de Marzón? Y es Elia Sorran, ¿quién va a ser la persona que yo voy a proponer como gerente de Cali? Y como gerente de Aguas, Energita de Telecomunicaciones. Yo he dicho que estoy buscando una persona dentro de un Cali, dentro de un profesional de Cali, capacitado, claro. Y yo pueda proponer como gerente de Cali, como gerente de Aguas, Energita de Telecomunicaciones. Eso que yo lo pedí a mamero, no es a mamero. Es bastante difícil. Porque dejan tener miedo asumir estas responsabilidades. Y claro, mi querido...